Hola, buenos días a todos. Continuamos con la evolución de estas once jornadas de Egiptología que organiza el Instituto Valenciano de Egiptología y con el tema, como ya sabemos, Egipto grecorromano, tradición y transformación. Tenemos ahora a otro de los ponentes de las jornadas, el doctor Joan Oyer Guzmán. Joan Oyer es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Barcelona y también es profesor asociado de la misma universidad. En la actualidad dirige desde 2016 el proyecto SICAID, que son unas intervenciones arqueológicas en la región del Parque Nacional del Guadijemal en la gobernación del Mar Rojo en Egipto. El tema de su ponencia de hoy va a tratar sobre las esmeraldas del desierto, el control y la explotación del mont Sesmarandus en época romana en el desierto oriental egipcio. Buenos días, Joan. Buenos días. ¿Por qué no nos haces una pequeña introducción de lo que vas a hablar en la ponencia en la que vamos a oírte esta mañana? Bien, pues básicamente lo que haremos será ver un poco los objetivos y características de este proyecto, de este SICAID Project. Entonces partiremos de una contextualización de lo que sería esta fase del Egipto romano. También veremos un poco lo que sería la explotación de este desierto oriental egipcio en época romana, que es un poco el contexto en el cual nos moveremos. Y a partir de aquí ya entraremos en detalles sobre las características, objetivos de este SICAID Project, un poco los resultados de nuestra primera campaña en el 2018. Y una vez visto esto, con todos estos datos, intentaremos hacer una visión general, una panorámica sobre lo que sería la explotación de las esmeraldas en el Egipto romano. En este modo veremos un poco una visión general sobre esta fase y una cuestión concreta relacionada con nuestro proyecto de excavaciones. Bueno, fenomenal. Bueno, pues en pocos minutos comenzará tu provincia. Muchas gracias. De acuerdo, pues eso. Empezamos. Bueno, a nivel de presentación, sencillamente decir que nuestro proyecto nace de otro proyecto base, madre digamos, que sería el Wernicke Project. Es un proyecto de excavaciones de ya muchos años, es bastante veterano, desde los 90. Actualmente dirigido por una misión americano-polaca. Y en ello pues empezamos a trabajar el año 2012 en las excavaciones. Tuvimos la suerte de poder empezar a trabajar en Wernicke. Y bueno, desde entonces que digamos que nos enamoramos de Egipto, ya veis que soy un infiltrado en la egiptología. Vengo del mundo romano y de hecho de Hispania. Mi tesis es sobre Hispania, por lo tanto he llegado a una vía un poco tardía. Pero bueno, empezamos a trabajar y en su momento se nos propuso la oportunidad de empezar a hacer alguna cosa propia en el desierto oriental. Aceptamos y bueno, ahí de ahí nació el proyecto. Pero los primeros años se dedicó a la excavación en la ciudad grecorromana de Wernicke. Un yacimiento excepcional, del cual hablamos ayer un poquito. Y que sería uno de estos ejemplos magníficos de la importancia del desierto oriental en época grecorromana. Por lo tanto, empezamos a trabajar allí. Es un proyecto que además había llevado a cabo un trabajo muy... No sé si hablando así se me oye igual de bien. ¿Puedo contestar así? ¿Sí? Perfecto. Bueno, de momento voy siguiendo. Por tanto, en este proyecto también otro de los grandes elementos y objetivos era trabajar en el territorio alrededor de Wernicke. Entonces, el director de la expedición, Stine Seth Wolfgang, de la Universidad de Delaware, el mayor especialista en el centro oriental grecorromano, sin duda alguna, que se va a pasear de todo, pues había realizado todo un conjunto de trabajo de prospección y había documentado buena parte de los yacimientos de la zona. Y fue el que nos propuso si había alguna zona que nos podía interesar y ahí es cuando empezamos a trabajar en el área de Wernicke, que como veis, es una zona muy, muy interesante. Por tanto, de algún modo, el C-K-Project nace de este proyecto mayor que es el de Wernicke, y de ahí empezamos a trabajar en toda esta zona. Nos motivamos, evidentemente, en un contexto diferente, que es el Egipto romano. Desgraciadamente, me hubiese gustado hacer como un taller fisco y hacer una gran parrámica sobre qué es el Egipto romano y lo que implica, pero no tenemos tiempo, porque si no estaremos tres días hablando y no quiero acusar de la hospitalidad. Hola. Por tanto, no voy a hacer eso, sencillamente, pues nada, hacer hincapié en la importancia de esta fase. Siempre digo lo mismo, que es un poco, el Egipto romano es el hermano pobre de la egiptología, que es esta fase poco conocida. Si el Egipto tolemaico es poco conocido en comparación con otros periodos, el Egipto romano aún menos. Esta fase tardía ya, que se considera, en cierto modo, de cierta decadencia de la tradición faraónica, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, lo que vemos es que el Egipto romano es un periodo inmensamente rico. Y para los que somos, los que venimos, por ejemplo, de Hispania, llegar a Egipto y empezar a trabajar con las fuentes que tenemos para este periodo es absolutamente excepcional. Ya no solo por la arqueología, evidentemente, y por el grado de preservación de los asentamientos y los materiales, sino también por la cantidad de fuentes que no disponemos en ningún otro sitio. Por ejemplo, los papiros. Es un elemento totalmente crucial que cambia muchísimo la forma de poder aproximarnos, por ejemplo, a elementos de la vida social o la vida económica. Y, de hecho, para comprender lo que es el imperio romano desde un punto de vista económico y social, tienes que ir a Egipto, sin ninguna duda. Y, por tanto, en este sentido, para nosotros, Egipto es una zona fundamental para entender lo que sería el funcionamiento en general del imperio romano. Aún así, pues, bueno, siempre habéis la tendencia a dejarlo un poquito de lado, aunque últimamente, en los últimos años, cada vez hay más proyectos dedicados a lo que sería el estudio de este Egipto romano. Un Egipto romano que, sencillamente para situarnos, empieza a partir de la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, y la irrupción de Octavio, posteriormente Augusto, y la anexión de Egipto como provincia, nueva provincia de lo que sería el imperio. Y, a partir de aquí, todo un conjunto de cambios, transformaciones que lo que buscan, y en este sentido también un poco parecido a lo que harían los tolomaicos o tolomeos, lo que se buscaría sería aplicar unas transformaciones mínimas o que, en cierto modo, fuesen lo más prácticas posibles para asegurar la explotación del territorio, sin más. De tal modo que se mantienen algunos elementos ya de época de los tolomeos, se mantienen elementos de tradición milenaria prácticamente de Egipto, y se incorporan otros elementos autóctonos, digamos, del mundo romano para facilitar este control y explotación. Finalmente, Egipto, el objetivo o el interés máximo que tiene Roma en este territorio serían las riquezas, lo decíamos también ayer, las riquezas agrícolas. Se dice de forma recurrente en las fuentes que Egipto es el gran héroe de Roma, porque esta capacidad agrícola será tan importante que servirá para abastecer la capital. De hecho, sabemos que en época romana siempre en Egipto habrá un superávit de producción agrícola, que permitirá primero mantener Roma, a partir del aprovisionamiento constante de cereal, y después, a partir de época bizantina, Constantinopla. Por tanto, esta será la gran importancia, la gran riqueza de Egipto en este periodo y el gran interés que tendrá Roma en este territorio. Aparte de otros que veremos, como el interés comercial o los recursos minerales, etc. Por tanto, de ahí un poco vendría el objetivo. Como decía, el primer gran personaje que consigue empezar a hacer esta transformación es Augusto. Lo dijimos ayer un poquito también, en una de las preguntas se habló de Augusto, de su irrupción en lo que sería Egipto y de ciertas actitudes que se reflejan a las fuentes que muestran claramente una actitud ciertamente ambigua. Por un lado, un rechazo muy claro a la tradición previa, y hablábamos de la anécdota cuando va a visitar la tumba de Alejandro y cómo rechaza ver los reyes tolemaicos, marcando una rotura muy clara con la que había antes. O, por ejemplo, se le ofrece ir a hacer una ofrenda al toro Apis y él lo rechaza porque dice que él no ha ido a Egipto a venerar a animales. Por tanto, una rotura muy clara con la tradición previa, pero a la vez todo un conjunto de continuidades que se ven muy claramente, por ejemplo, en la importante actividad edilicia. E impulsa a Augusto la construcción de numerosos templos en los cuales se mantiene absolutamente la misma tradición faraónica que en épocas anteriores. Con lo cual, esta posición ambigua de, sí, marcamos un cambio, pero a la vez nos adaptamos y mantenemos ciertos elementos previos. Por tanto, con esto se empezará esta transformación de Egipto y su integración en un sistema mayor como es el sistema del Imperio Romano. Y, de hecho, en general, con estos cambios, Egipto se mantendrá más o menos sin muchos problemas, digamos, dentro del dominio romano hasta siglo III, con algunas restricciones puntuales, pero, en general, las fuentes no nos hablan de grandes revueltas, de grandes problemas en el mantenimiento de la provincia, ni mucho menos. Por tanto, parece que la situación más o menos funciona y se enmarca el territorio perfectamente en este contexto de funcionamiento del Imperio Romano. Y, por tanto, este sería el contexto, de forma muy breve, en el cual nos situaremos. Como anotación cronológica, la idea está que es un periodo muy amplio, estamos hablando de unos seis siglos de dominación romana, que podemos denominar como es el periodo romano, si bien, en realidad, normalmente la historiografía acostumbra a distinguir dos periodos, el periodo romano como tal, del siglo I al siglo III, y el periodo bizantino, del siglo IV al siglo VI. Sencillamente, nosotros hablaremos, en general, del Egipto romano, pero nos interesa esta anotación porque ya veréis que buena parte de las estructuras que tratamos en nuestra zona son precisamente del periodo tardío, siglo IV, V, VI. Por tanto, estamos en un momento bastante avanzado, bastante final, culminante de lo que sería la historia de este Egipto romano justo antes de la conquista. Y en este contexto es en el cual nos situaremos. Y, en concreto, lo que haremos será entrar, como decía antes, en una zona en concreto de este Egipto romano, que sería el Desierto Oriental. Un territorio del cual ya hablamos largamente con la presentación del profesor Lull. Esta zona, esta área, esta parte de tierra entre el río Nilo y el Mar Rojo, en el cual sabemos que hay un interés y una explotación desde época faraónica, que se intensifica, evidentemente, a partir de época tolemaica, y que en época romana llega a lo que sería su apogeo, a su momento de máxima expansión, de máxima explotación, con una extensión de la presencia de asentamientos muy, muy importante. Y ya lo veremos. Aún a día de hoy se encuentran nuevos asentamientos, nuevos yacimientos en esta zona vinculados a esta explotación del territorio. Una zona, evidentemente, muy hostil a lo que sería la vida. Ya veremos después las problemáticas logísticas que implica vivir en esta zona. Y que, aquí he puesto un par de imágenes del territorio, que para los que no hayan estado, no responde a lo que sería, o a lo que pensamos nosotros tradicionalmente, que sería un desierto. Un desierto de dunas, todo esto, ni mucho menos. Es un territorio, evidentemente, montañoso, con muchísimas montañas, las cuales, digamos, están canalizadas o comunicadas a través de los guadis, que serían los grandes ejes viarios, de hecho, durante toda su historia, y especialmente en época romana. Por lo tanto, un territorio con unas características muy, muy marcadas y que, pues, aún así, por el interés que despertaba y por los recursos que ofrecía, será intensamente explotado en época romana. Y aquí podéis ver un mapa, más o menos, de lo que serían los principales ejes de este territorio en esta época. Evidentemente, desde el Valle del Nilo, que sería el eje central, con núcleos como Coptos. Coptos será, seguramente, el núcleo principal en el Valle del Nilo en este periodo romano. Tiene una grandísima importancia que se ve muy claramente, sobre todo a partir de los ostrac recuperados. Pero en la costa, evidentemente, hemos hablado también de las ciudades portuarias que ya existen en la época tonomaica y que ahora también llegan a un momento de cierta apogeo. Bernique, Míos, Ormos, principalmente. Y, entre medio, estas vías, estos guadis adecuados como vías que conectarían las ciudades del Nilo con las ciudades de la costa. Y tenemos la vía entre Coptos y Míos, Ormos, y Coptos y Bernique, o la vía entre Apolinópolis Magna, la actual Etfu, y Bernique, por ejemplo, y muchas otras. Y, entre medio, lo que nos interesa a nosotros hoy, que serían un conjunto de zonas o regiones productivas dedicadas a la explotación de ciertos materiales interesantes para el poder romano. Y es ahí donde enmarcaremos la explotación de esmeraldas con sus características. Por tanto, en definitiva, ay, perdón, no, para adelante. En definitiva, Roma explota este territorio sobre todo por dos grandes intereses básicos. Por un lado, lo que sería el comercio, es decir, canalizar el comercio sobre todo a partir de estos puertos de Míos, Ormos y Bernique con la zona del Cuerno de África, Arabia, y sobre todo la India. El comercio con la India llega ahora a momento de máximo apogeo. Tenemos referencias a Estrabón hablando de centenares de barcos que salen de Míos, Ormos cada año cargados de muchísimas riquezas. Por tanto, es un elemento importantísimo y en el caso romano es clave sobre todo por los impuestos. Sabemos que se establecen impuestos muy gravosos para el comercio que viene de la India y, por tanto, será una forma de obtener recursos fiscales importantísima para Roma. Y aquí vemos un par de ejemplos del caso de Míos, Ormos, una imagen que ya enseñaron ayer, lo que sería la base que se construye artificialmente para el puerto de Míos, Ormos, hecho con centenares y miles de ánforas. Y, por otro lado, en el caso de Bernique, que os he puesto una imagen en concreto muy interesante, esto es una imagen del interior del Templo de Serapis o llamado Templo de Serapis, que ahora no tenemos tan claro lo que sea el Templo de Serapis, que se está excavando estos últimos años. Dentro de unas habitaciones se encontraron estas dos ánforas en el suelo, rellenas de pimienta. Sería uno de los grandes recursos que se obtienen de la India, junto al marfil, las piedras preciosas, etcétera, etcétera. Las especies también serían muy importantes y la pimienta sería, parece, uno de los recursos más apreciados. Por lo tanto, una muestra de este comercio intensísimo entre el mundo de la India y el mundo romano. Y, por otro lado, lo que decíamos, los recursos minerales. Es una zona riquísima en diferentes tipos de recursos interesantes para el mundo romano. Seguramente, el ejemplo más conocido, más famoso, serían las canteras imperiales, las zonas de obtención de piedra de calidad para adornar los edificios públicos de Roma. Y buena parte de estos edificios públicos de los restos que se encuentran en Roma en este periodo proceden de materiales de estas zonas productivas, de estas canteras imperiales como el Mons Claudianus o el Mons Porfirites, el Mons Ophiates, Tiberiane, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de canteras que se dedican a este suministro de materiales de calidad para Roma. Pero no serán las únicas. Y tenemos muchísimas otras regiones productivas. Por ejemplo, también hablamos ayer, las minas de oro que continúan con esta explotación y tenemos también muchísimas minas de oro documentadas en esta zona para el periodo romano. Y otras cosas menos conocidas pero también importantes como las minas damatistas, yacimientos como Guadir-Judi, Guadir-Budilleiva. Guadir-Judi hace poco ha sido famoso por los resultados de la última campaña donde se han encontrado un conjunto de óstraca y elementos muy interesantes. Y también las minas de Esmeraldas de las cuales hablaremos después largo y tendido. Pero la idea está de este interés clarísimo de tipo económico y de explotación de Roma en este territorio. Evidentemente, los romanos si por algo que se caracterizan sería por su pragmatismo. No se meten en ningún jaleo si realmente no tienen un beneficio claro. Y por tanto, en esta zona lo que quieren es obtener recursos, obtener beneficios y por ello invierten en infraestructura, en asentamientos, etc. Y de ahí, digamos que saldría el contexto en el cual nos situamos nosotros que sería la cuestión de la minería de Esmeraldas. Y ahí llegamos a nuestra zona de trabajo que es lo que se conoce como el Mons Esmaractus. En época antigua, en las fuentes antiguas, Estrabón, Plinio, Claudio Ptolomeo, nos hacen referencia a una región del deserto oriental que recibe el nombre de Mons Esmaractus, literalmente la montaña de Esmeraldas. Es una región que más o menos corresponde de grosso modo a lo que sería hoy el Parque Nacional de Guadiguemal, que sería esta región de aquí. Fijaos ahí en el mapa pequeñito, estamos bastante al sur de Egipto, un poquito por encima de Berenique, cercanos a la frontera con el Sudán. Y sería esta área del desierto oriental, muy montañosa, como podéis ver, está plagada de montañas, en las cuales las características geológicas hacen que aparezca el mineral del berilo, que es lo que hablaremos, que sería en su variante verde lo que entendemos como esmeralda, lo que conocemos como esmeralda. Y esta riqueza hizo que en época romana se generara una densa y extensa red de asentamientos dedicados exclusivamente a la explotación del berilo, de la esmeralda. Y aquí podéis ver en esta imagen os he puesto, os he marcado los principales asentamientos documentados vinculados a la explotación de esmeralda. En esta cronología amplia entre el siglo I después, siglo V, VI después. Ya veis que hay muchos yacimientos los cuales se van situando alrededor de estas vetas de berilo que se encuentran en las montañas y se genera esto, digamos una estructura bastante densa de explotación enmarcada entre estos dos principales guadis que también enmarcan el Parque Nacional, al sur lo que sería el Guadiquemal, que es este más grande que vemos aquí abajo y este de aquí y al norte este de aquí arriba que sería Guadigadir. Esta zona entremedio sería lo que entendemos como el Mons Esmaragdus, la montaña de las esmeraldas. Es un territorio, como decía, que se empezó a documentar o a trabajar, bueno, ya veremos después cuando se redescubre para lo que sería el mundo moderno esta zona, pero científicamente, como decía, se empieza a documentar y a prospectar en los años 90, 80-90, con este equipo que procede del yacimiento de Berenique y que empiezan a encontrar todos estos asentamientos, documentarlos, topografiarlos y en algún caso a empezar a excavarlos. Evidentemente, no todos ellos tienen la misma entidad, ya lo veremos, algunos son más importantes que otros, lo que nos habla de una jerarquía productiva también y de entre ellos el más importante sin duda sería el de Guadisiquei, que es el que da nombre al proyecto y en el cual se ha centrado una parte de los estudios que se han hecho hasta el día de hoy. Por lo tanto, es un poco el que será el referente a la hora de hablar de esta zona. Evidentemente, no es una zona en la cual solamente hay asfaltación de esmeraldas, por ejemplo, tenemos documentadas muchísimas minas de oro, de oro aluvial, que hablábamos también ayer, hablaba ayer José, por lo tanto, hay muchísimos más yacimientos, de hecho, si ahora pusiese el mapa con todos los yacimientos documentados que tenemos documentados, solo se vería amarillo, prácticamente, estaría absolutamente lleno de puntos y estos son otros dos elementos que hacen atractivo esta zona. Es una zona prácticamente virgen, prácticamente no se ha excavado en ningún sitio. Por lo tanto, digamos que tenemos aquí décadas y décadas de trabajo arqueológico para hacer y para parar de comprender cómo funciona este territorio. Nosotros estamos empezando, hemos hecho nuestra primera pequeña aportación, pero estamos en un momento muy, digamos, primerizo. Falta muchísimo por conocer de todos los aspectos de cómo funcionaba esta zona del Monses Malactos. Pero bueno, como mínimo, así nos podemos situar en el contexto también territorial y cronológico de nuestra zona de estudio. Bien, antes que nada, siempre me gusta empezar con esta diapositiva de los condicionantes logísticos. Evidentemente, trabajar en esta zona no es fácil, ni mucho menos. No estamos ni en Luxor, ni en Aswan, ni en esta zona, no tenemos hoteles ni cosas de estas, ni mucho menos. Estamos a 45 kilómetros de la costa a unas tres horas en coche de la ciudad más cercana que es Marsalam y, por tanto, en medio de la NAR, en medio de Don Wadi, en este caso, en el yacimiento de Wadi Skate que es donde hemos empezado a excavar. Como digo, es una zona complicada de trabajar por todos los elementos logísticos que implica, porque tienes que traértelo todo de la costa porque no tenemos ni agua corriente, ni electricidad, no tenemos ni señal de móvil, con lo cual estamos totalmente aislados del mundo. Y, por tanto, digamos que eso implica o afecta mucho las condiciones de trabajo que son durillas y cuando llevas ya un mes tienes ganas de ir a casa y estás cansado de estar ahí aguantando. Pero bueno, también tiene sus cosas buenas y realmente vivir en esta situación en el Wadi de forma prácticamente natural es también muy espectacular. Compensa, en cierto modo, la precariedad. Ya que se han puesto algunas imágenes de lo que sería nuestro pequeñito campamento, aquí veis abajo lo que sería la zona de trabajo y nuestras tiendas y ahí la zona de los trabajadores, la tienda de los trabajadores. Evidentemente, los trabajadores que vienen del parque también mismo, pero sobre todo de zonas circundantes como Abu Ghuzun, los trabajadores se quedan a vivir con nosotros porque no les sale a cuenta ni a nosotros ir en coche cada día, no se lo podemos pagar, evidentemente. Entonces, están viviendo con nosotros, que es otro ambiente también muy interesante en el día a día cómo convivir con la población que vive en la zona. La población que vive en la zona básicamente son los Ababda, que se conoce, es una población beduina que se dedica a la transhumancia cabellera, cabellera generalmente, que se asentaron, se sedentarizaron hace relativamente poco tiempo y que son los que mejor conocen el territorio y que son los que trabajan con nosotros y algunos de ellos ya hace muchos años y tienen muchísima experiencia. Pero bueno, eso sería el campamento, ya veis ahí arriba estos dipósitos serían nuestra fuente de agua para los usos básicos, no para beber, evidentemente, para beber, tenemos agua embotellada. Aquí vemos lo que sería la tienda de trabajo, al lado de la tienda la que sería para comer, unas condiciones un poco complicadas. No he puesto imágenes de nuestros lavabos para no herir sensibilidades, son unas lectrinas que tenemos apañadas y que mejor correr un tupido velo, pero bueno, digamos que son condiciones un poco complicadas. La idea que quería un poco mostrar es que si para nosotros ya es complicado vivir aquí a día de hoy con todas las ventajas que tenemos, imaginémonos cómo sería vivir y trabajar aquí hace dos mil años. Imaginaos lo que sería logísticamente, lo que implicaría. Por lo tanto, realmente les tenía que salir a cuenta de esto, porque si no, no se embarcaban en vivir en estos jaleos porque realmente es muy complicado. Por lo tanto, la idea para empezar de lo que sería esta situación un poco compleja en relación a la excavación. Eso hace también que mucha gente no vuelva. Hay gente aquí en Berenique, gente que dice y vamos a excavar pero un año y no vuelve más porque es durillo. Entonces, el proyecto, ¿cuándo nace? ¿Qué objetivos tiene? Muy brevemente, no me estendré mucho. Por un lado, evidentemente, desde el punto de vista histórico-arqueológico, analizar este monos esmalacto desde un punto de vista holístico, intentando comprender no solamente lo que sería la evolución política que sería la región, sino entender los condicionantes económicos, sociales, culturales, religiosos que implica vivir en este territorio y dedicarse a esta explotación de las esmeraldas. Es un elemento que, como digo, no se conoce prácticamente, tenemos muy pocos datos, muy pocas fuentes y, por tanto, poco conocimiento y la idea era un poco, poco a poco, ir intentando entrar en detalle para saber cómo vivía esta gente, por qué vivían aquí y qué implicaba desde el punto de vista económico, cultural, etcétera. Esa es la idea general relacionada con lo que sería el proyecto. Hay otro elemento importante desde ya un punto de vista más patrimonial que sería la conservación y consolidación y restauración de los monumentos. Evidentemente, ya veréis que una de las características de esta zona es el estado espectacular de preservación de las estructuras. Estamos hablando de poblados conservados en altura prácticamente intactos que, cuando llegas, parece que sean del siglo XIX como mucho. Están perfectamente conservados. Evidentemente, esto implica una degradación muy abundante. De tal modo que, el turismo, estamos al lado del Mar Rojo, por tanto, de los resorts del Mar Rojo, con lo cual, antes de lo que sería la crisis de la revolución, era una zona con muchísima presencia de turismo. Ahora, poco a poco, se va recuperando. Turistas implica degradación, evidentemente. También tenemos vandalismo. Ayer lo hablaba José un poco, después lo veremos. Hay una afectación grave de lo que serían actividades de tipo ilegal, tanto de expolio como de destrucción por culpa de la minería ilegal de oro. Esto es una cosa que, desgraciadamente, este año hemos visto de una forma muy directa. Después lo veremos. Por tanto, todo un conjunto de elementos que afectan y que implican una degradación y que, por tanto, tenemos que intentar frenar como sea. Eso se hace a través de la documentación y, sobre todo, de consolidación y restauración. Este es un elemento que aún no hemos podido tocar, pero que, de cara, por ejemplo, a la campaña del año que viene, estamos buscando financiación de donde sea para intentar empezar a hacer unos primeros proyectos de intervención directa para conservar estos monumentos y estructuras que, si no, en cinco o diez años solamente pueden haber desaparecido o se pueden haber caído y, por tanto, es un elemento importante. Y esto nos lleva a la parte última que decía de esta protección y promoción del patrimonio cultural y natural. Intenta de valorizar esta zona, que es una zona que ha quedado siempre muy apartada de los intereses, si queréis, académicos o también de lo que sería, por ejemplo, el Ministerio de Antiguidades. Es una zona un poco así aislada. Pues intentar poner en valor la zona e intentar que se empiece a fijar un poco en la zona, generar más turismo, generar más recursos y que, en general, todo ello permita poner un poco a punto el territorio. Evidentemente, esto también repercute en la población local. Es el otro elemento importante que queremos tirar adelante, no solo quedarnos en la excavación arqueológica, sino generar o que esto revierta en la población en el territorio que, al final, es el objetivo principal, yo creo, de la arqueología a día de hoy. Por tanto, es otro elemento importante que intentamos trabajar directamente. Y aquí he puesto algunas imágenes de estos objetivos. En principio, arriba aquí, una imagen de la excavación, ya lo veremos del templo, aquí imágenes de nuestras restauradoras trabajando in situ, que son ellas las que, en principio, tienen que dirigir este proceso de consolidación, restauración de materiales y estructuras. Y después, elementos más de tipo natural. Fijaos, esto de aquí sería Guadigemal, hace dos años. Antes lo comentábamos, llevamos dos años lloviendo bastante en la zona, que es una cosa un poco rara. Normalmente, llueve entre cada 8 o 10 años hay un episodio de lluvias fuertes. Esta vez, llevamos dos años seguidos con lluvias fuertes, lo cual es algo muy raro, pero permite maravillas como esto, ver que en medio del Guadi te aparezcan esta especie de bosques así espontáneos y, bueno, evidentemente, también en la fauna, los camellos. Guadigemal, en principio, el nombre viene del Guadi de los camellos, por lo tanto, tenemos camellos a mansalva. También lo comentábamos antes, gracias a esta, digamos, gran presencia de vegetación, estos años hemos visto los camellos más gordos que nunca. Hacía mucho tiempo que no veíamos unos camellos tan gordos y, bueno, se relaciona un poco con la situación de estas lluvias. Y, finalmente, aquí he puesto un ejemplo de uno de estos ababda que nos acompañan siempre en las prospecciones y que trabajan con nosotros, que son un poco los testigos de la evolución cultural de esta zona y que, por tanto, son, al final, los depositarios y en los que tiene que repercutir un poco este proyecto y, por tanto, son una parte importante aquí haciéndonos el magnífico Gurs, el pan del desierto, que es una de las maravillas de excavar en esta zona. Y, por tanto, un poco esta sea la idea general de los objetivos que tenemos en el proyecto. Y, dentro del proyecto, ya vamos centrándonos un poquito más, lo que sería el punto de inicio de nuestro trabajo ha sido uno de los yacimientos, como decía antes, seguramente el yacimiento más importante o más espectacular, más bien preservado de toda esta red densa de asentamientos que decíamos antes, que es Wadisicate, la antigua Shenskis, en principio, a partir de una inscripción documentada en uno de los templos, el cual sería la referencia de esta zona, un yacimiento muy interesante, el cual fue el primero en el cual se excavó cuando el equipo de Saibozan empezó a trabajar, hicieron un par de campañas de excavación, ya se vio que el interés era evidente del asentamiento y, por tanto, a partir de ahí nuestra idea era retomar lo que serían las excavaciones en el yacimiento y, a partir de aquí, ir creciendo e ir abarcando también otras zonas del territorio. Pero el origen, y aquí viene el nombre del proyecto, sería este yacimiento de Wadisicate. Un asentamiento, evidentemente, dedicado a la explotación de las esmeraldas, de este mineral de Berilo y ahí veremos después todas las formas, los pozos, galerías dedicados a la explotación de la esmeralda, y, por tanto, características similares a lo que sería lo que podemos encontrar en el resto del territorio de Wadisicamal, con una cronología amplia entre el siglo I y siglo V, VI. Siempre ha existido la tendencia o la idea y es una idea que tenemos aún a día de hoy que, por lógica, es una zona y un yacimiento en concreto que, por lógica, tendría que haber sido explotado ya en época tolemaica, en época de los Ptolomeos. Todo cuadra bastante con esta percepción, pero el problema es que arqueológicamente por el momento no tenemos ni una sola evidencia en este sentido. Con lo cual, de momento, tenemos que limitarme a decir que la cronología se sitúa entre el siglo I y el siglo V, VI, después de Cristo, que es el momento básico de la expansión. Ya veremos después que, además, esto se debe en buena parte porque las estructuras tardías, que son las que se conservan, las del siglo IV, V, VI, han machacado buena parte de las estructuras previas, con lo cual, por el momento, no hemos tenido la suerte de enganchar ningún punto con indicios de ocupación previa, claro. Pero no es descartable, sería lógico, incluso. Teniendo en cuenta eso, que en la zona tenemos minas de oro tolemaicas y elementos diversos que hablan de una ocupación y explotación de esta zona en épocas previas, con lo cual, sería lógico pensar en ello. Pero, por el momento, no podemos decirlo. Sí que tenemos muy bien documentado que hay una continuidad puntual en el trabajo de las minas y de esta zona en época islámica. Y sabemos que no se acaba en este momento de explotación, sino que, de forma más o menos puntual, se van dando reaprovechamientos en época islámica. Tenemos más de 100 estructuras conservadas, entre 150 y 200, un asentamiento de unos 200 y pico metros, 260 metros de ancho por unos 500 y pico de largo. Y con la característica que os decía antes, y ya lo he ido viendo, que es una zona con unas estructuras muy bien conservadas, que se conservan en altura, con muros de 4 o 5 metros y que, por tanto, cambia mucho la percepción de cómo se tiene que excavar. Esto, sobre todo, para los que venimos de aquí, de España, es un shock. Aquí en España tienes que apañártelas en un yacimiento nuevamente para ver dónde excavas y para ver si tienes suerte de hacer un sondeo y clavar alguna estructura. Aquí no, aquí entras en la casa y la excavas dentro. Es una percepción muy diferente que nosotros, los aquellos que trabajamos aquí inminentemente, nos choca mucho y que es una de las maravillas de este asentamiento. Por tanto, serían unos elementos más característicos. Ya veréis también que otro de los elementos insignia del yacimiento sería la presencia de dos templos como mínimo, dos templos de los cuales veremos sus características y que han sido desde siempre, desde el redescubrimiento de las minas en el siglo XIX, un poco los elementos que han llamado más la atención a los visitantes. Ya veremos que ahora solamente podemos hablar de un tercer templo en el yacimiento después de las excavaciones de estos últimos años. Y finalmente, lo que decía, no es una seta aislada ahí en medio sino que está dentro de un sistema de una red mucho más densa de asentamientos con la cual se comunicaba seguramente con otros asentamientos cercanos como algunos de estos que os pongo que veremos algún ejemplo, Middle North Sea Kite en el mismo Wadi Sea Kite que es un Wadi secundario de Wadi Gemal, Núgrus o Wadi Warba entre muchos otros. Por lo tanto, no es un asentamiento aislado sino que está dentro de una red más amplia. Y por lo tanto, un poco la idea es esta. Ahora veremos alguna imagen. Bueno, antes que nada, para dar un poco de contexto historiográfico, la zona de las minas de Esmeraldas, de Semonios Esmanacdus, se abandona en este periodo de la antigüedad tardía, digamos, con pequeñas ocupaciones puntuales islámicas, pero se olvida, queda aislado o queda olvidado lo que serían estas minas hasta el siglo XVIII-XIX cuando hay un interés desde Alipashal que sería el gobernante otomano de Egipto en ese momento que hace una revolución, digamos, en todos los sentidos dentro de Egipto para modernizar Egipto y para obtener más recursos y entre otras cosas consultando las fuentes tanto antiguas como árabes decide que es interesante o que sería interesante intentar volver a explotar las minas de esmeraldas y por tanto le encarga a una persona que vaya al desierto oriental a encontrar las minas de esmeraldas y eso se lo encarga a un personaje muy interesante un francés un minerólogo francés Frédéric Cayot el cual por casualidades la vida acaba llegando a Egipto ante la presencia de este señor y por su experiencia digamos en lo que sería la minerología se le encarga este redescruimiento y el señor se dirige a la zona del desierto oriental y efectivamente encuentra las minas primero encuentra las minas de Zavara que después veremos alguna imagen pero en uno de esos viajes descubre descubre Siquei y sería el momento de gran apogeo de este descubrimiento que hace que se ponga un poco de moda en este sentido Cayot es un poco exagerado dice que es la Pompeya del desierto que es muy interesante pero tampoco tanto aquí veis algunas imágenes de lo que serían los dibujos que hace Cayot cuando llega estos de aquí arriba esto sería el templo ya veréis después cuando tengamos imágenes del templo que es muy similar el dibujo está bastante bien hecho de hecho algunas de las dudas que nos planteaba este dibujo de Cayot se han resuelto la campaña que hicimos este año el año 2018 aquí el dibujo de lo que sería la zona como veréis esto no tiene nada que ver digamos aquí deja ir un poco más la imaginación pero sí que algunos elementos básicos como el templo este sí que está bien documentado y bueno la idea está de que tenemos todas las estructuras digamos en las diferentes terrazas de la montaña sí que sería de cierto y aquí la imagen del pequeño templo que también tenemos conservado ya veremos después alguna imagen la actuación de Cayot en ese contexto de dura pugna por intentar encontrar más antigüedades más riquezas en el mundo egipcio en general hizo que otro personaje muy famoso como es Belzoni se interesase en la zona cuando Belzoni oye la pompeya del desierto se le activa la antena en ese momento tenía problemas para encontrar zonas donde trabajar donde excavar donde encontrar antigüedades por tanto cuando oye esto se decide a ir sobre todo porque Cayot a partir de una descripción que encuentra en el templo pequeño piensa que Siquei podría ser Berenique la antigua Berenique Cayot perdón Belzoni evidentemente duda de la actuación de Cayot básicamente porque Berenique es un puerto con lo cual digamos no cuadraba demasiado y por tanto lo que hace es ir tras los pasos de Cayot buscar va a la zona de las minas de Emeraldas también visita Siquei de hecho nos deja este magnífico croquis que veis aquí un poco más esquemático si queréis pero que representa muy bien lo que sería el yacimiento con las estructuras al lado del lado del Wadi con el templo con el templo grande y con el edificio miniativo que hablaremos después perdón aquí por tanto más o menos un croquis bastante bien representado y después él sigue hasta la costa y ya entonces Siquei descubre la Berenique de verdad porque Belzoni es el descubridor de Berenique y digamos que de hecho hay bastante pique entre los dos digamos que las fuentes que nos han quedado sus memorias hablan de una relación un poco tormentosa entre los dos no se apreciaban demasiado y de hecho cuando Belzoni publica su obra critica duramente a Cayot y dice que no tenía ni idea que se había equivocado en todo etcétera digamos una cosa como mínimo curiosa pero que implica el redescubrimiento de las minas de Emeraldas y a partir de aquí tenemos multitud de viajeros los cuales van a la zona a visitar las minas a hacer dibujos etcétera también Berenique la gran suerte que tenemos y que ha permitido que la mayor parte de estos asentamientos se conserven de forma magnífica y Berenique también Berenique está prácticamente intacta por eso también la escalación es tan espectacular la gran suerte que tenemos es que las condiciones de vida son tan complicadas que nadie tenía narices de quedarse mucho tiempo trabajando aquí con lo cual pues eso Belzoni nos dice que llega Berenique por ejemplo y se queda una mañana y solo le da tiempo de hacer un pequeño agujerito en el templo de Serapis llevarse cuatro cosas e irse por lo tanto eso ha evitado el saqueo sistemático que se ha dado en otras zonas y que por lo tanto ha permitido que se conservasen bastante bien sobre todo el tema del agua evidentemente hablábamos también ayer el tema de no disponer de fuentes de agua claras la gente cuando viene aquí en el XIX se las ve y las desea para encontrar pozos para poder sobrevivir incluso y vemos algunos episodios un poco delicados de Belzoni por ejemplo diciendo que hay alguna vez que están empezando a dudar si sobrevivirán al viaje por lo tanto es una situación compleja que ha hecho o ha permitido por suerte para nosotros que más allá del descubrimiento de algunos detalles los yacimientos se han conservado bastante intactos en el caso de las minas de Esmeralda sí que es cierto que por ejemplo cayó cuando las se descubre evidentemente que pasa informa digamos al gobernador otomano el cual decide hacer otra nueva digamos expedición para intentar reiniciar la explotación de las minas por suerte también de nuevo para nosotros las minas no son suficientemente buenas digamos la rentabilidad no es buena no es alta y por tanto se decide frenar la explotación y eso ha hecho que por suerte para nosotros se mantengan las minas y no se hayan destruido como pasa por ejemplo con la minería de oro que ha implicado la destrucción sistemática de muchos de los yacimientos de la zona en este caso por suerte no tenemos al peligro de que el berilo parece que es muy apreciado para hacer microchips o cosas para dedicada a la aeronáutica entonces deseamos y esperamos que el gobierno egipcio no decida abrir una división de el gobierno dedicado a la aeronáutica y cosas de estas porque entonces empezaremos a tener problemas en la zona pero por el momento parece que no hay mucho interés y por tanto eso nos salva un poquito bueno y aquí ya sí ahora vamos a ver algunas imágenes del yacimiento esto sería el Wadi Seacate como digo un Wadi secundario de Wadi Gemal que sube dirección al norte el yacimiento pues fijaos esto sería todo este conjunto de estructuras al lado y lado del Wadi en una ascensión bastante larga que van desde el nivel del Wadi la base del Wadi hasta la parte de arriba de la montaña y por tanto digamos entre 150 a 200 estructuras conservadas algunas de ellas con un nivel de preservación espectacular os he puesto algunos ejemplos aquí que después veremos con detalle porque son los que hemos ido a excavar en realidad como lo que se ha denominado como Administration Building un edificio muy espectacular del cual la función hasta esta última campaña era desconocida de hecho cayó cuando llega dice que es un templo en las prospecciones del equipo americano se plantea que quizá era un edificio administrativo de ahí viene el nombre ya veréis nosotros que hemos pensado a partir de la excavación del edificio el otro elemento fundamental y que también hemos excavado que sería el buque insignia ya veréis como cayó Benzoni hacen dibujos sería el large temple el templo grande digamos esta estructura excavada en la roca muy espectacular pero tenemos otro el pequeño templo también que también cayó también dibuja todo esto evidentemente son elementos que añadieron en su momento los americanos porque los templos literalmente están cayendo están colapsando con lo cual hicieron un apaño básico que es hacer estos pilares artificiales de esquisto para intentar al menos dar mayor estabilidad pero bueno son un ejemplo muy claro de la necesidad urgente imperante de empezar un proyecto muy ambicioso de consolidación y restauración de las estructuras porque si no el yacimiento se nos va para abajo y después un conjunto de complejos lo que nosotros denominamos complejos que son una agrupación de estructuras o de ámbitos asociados a un edificio principal aquí vemos el three windows building los nombres no tienen mucho más no se complicaron mucho la vida el six windows building y tenemos así el tripartite building no se mataron mucho los americanos en su momento pero bueno es comprensible también y en este caso ya podéis ver son agrupaciones de estructuras en las cuales destaca un edificio principal muy bien preservado y ya veremos sus características porque también excavamos este año en el complejo del six windows building con seguramente los resultados más interesantes para nosotros y aparte de eso en la base del Wadi todo un conjunto de estructuras que podemos ya identificar claramente como ámbitos domésticos sin más estos se excavaron estos no están así preservados estos se excavaron en las campañas del equipo americano y bueno son estructuras bastante grandes compartimentadas con diferentes habitaciones funciones varias etcétera que por tanto nos hablan de cierta complejidad en lo que sería la arquitectura doméstica y eso es importante después cuando pensemos en la gente que vivía y trabajaba en las minas es un elemento muy importante pero un poco como ejemplo vale pues vista esta presentación general vamos a ver lo que sería bueno aquí una perspectiva de esta de la vertiente digamos oeste yacimiento fijaos todo este conjunto de estructuras perfectamente conservadas que eso la primera vez que llegas piensas esto tiene que ser del siglo XIX esto no puede ser que tenga dos mil años pues no tiene dos mil años no perfectamente preservado algunos están cayendo pero vaya comparado con lo que encontramos aquí por ejemplo es una maravilla entramos un poco ya a ver en detalle que hemos hecho que hemos trabajado que podemos decir después de haber estado excavando esta primera campaña juntamente a la que ya se sabía de campañas previas la campaña de 2018 pensamos en intervenir en tres grandes áreas de actuación de hecho curiosamente cuando los americanos excavaron aquí básicamente se centraron en la zona de la base del Wadi esas estructuras domésticas no tocaron lo que serían estructuras en la vertiente ni ninguna de estas estructuras podríamos decir singulares lo cual nos sorprendió a nosotros un poco y hizo que o permitió también que cuando llegáramos aquí dijéramos vale tenemos documentación sobre estructuras domésticas vamos un poco a ver qué pasa con estos edificios singulares con estos templos con esas estructuras más potentes para tener más datos de dos tipos de tipo religioso cultural pensábamos en ese momento que estas grandes estructuras estos complejos podrían vincularse a casas de miembros de la élite ya veremos que esto ya no lo pensamos pero digamos que pensamos vamos a intentar ampliar un poco el foco y tener más datos porque como nunca sabes si podrás volver a excavar por los permisos vamos a intentar obtener el máximo de variedad de datos para tener más información y dijimos excavar el administration building que le hemos enseñado antes que se sitúa aquí en la entrada del yacimiento el templo el large temple el templo más grande y uno de estos complejos el six windows building con sus estructuras asociadas y bueno ahora veremos un poco qué hemos ido sacando en cada zona y qué nos permite conocer sobre el funcionamiento del yacimiento y también en general de la minería de esmeraldas si empezamos por el administration building es sin duda o para mí el que sería el edificio más espectacular de todo el yacimiento fijaos es una estructura situada en la entrada de lo que sería el asentamiento en una posición preeminente en una terraza en la cual se construye artificialmente unos muros de contención una estructura con tres accesos monumentales después veremos este sería el central tendríamos uno al sur y otro por el norte y esta estructura una estructura dividida en tres en tres habitaciones tripartida que como veis se conserva magníficamente casi cinco metros de altura de estructura preservada lo cual es una cosa realmente muy espectacular y que evidentemente nos marca uno si es singular esto no es una casa ni de la élite ni nada esto es un edificio singular sea lo que sea y por lo tanto era interesante intentar excavar aquí entramos podemos dar una imagen más esto sería el interior antes de excavar fijaos esta estructura como os digo en tres habitaciones que se puede ver muy bien aquí una primera más grande una segunda más pequeñita y una tercera excavada en la roca en la cual aún se conserva incluso parte del techo estas losas de esquisto el esquisto es el material constructivo principal de la zona es una zona de esquistos con lo cual se utilizan estas lajas de esquisto desgraciadamente esta habitación que está aquí al fondo está totalmente derrumbada con lo cual no tuvimos tiempo de poder mínimamente limpiarla y entrar a trabajar esperamos que la próxima campaña lo podamos hacer para tener algún dato más porque evidentemente es la parte más importante del edificio una que está recortada en la roca y bueno aquí podéis ver las imágenes del interior esta primera sala con estas puertas esta especie de armaritos o nichos perfectamente conservados con decoración triangular encima en principio pensábamos que era construcción en piedra seca pero no se aprecian mínimos restos de mortero con lo cual la construcción era un poco más bien hecha aquí algún detalle interior de lo que serían las puertas con estos armaritos o nichos con la decoración esto sería una puerta lateral que se bloqueó en su momento para evitar que se colapsara porque también estado de conservación es muy precario no se ha puesto ninguna imagen pero la pared frontal del edificio está totalmente caída para adelante cualquier año se nos va a caer con lo cual también es esta zona en la cual tenemos que intervenir ya como sea para poder consolidar el edificio aquí os pongo los accesos el acceso central el acceso sur que tiene una rampa al lado para accesos de carro seguramente y el acceso norte que como veis está tal cual de hecho nosotros subimos por aquí para entrar al edificio porque está tal cual perfectamente incluso con un desagüe para que salga cuando llueve salga el agua está perfectamente conservado y evidentemente tener tres accesos monumentales también nos marca evidentemente una función singular vale pues decidimos excavar las dos primeras habitaciones porque la tercera no podíamos y que nos encontramos pues bueno básicamente en primer lugar nos encontramos evidencias muy claras de lo que sería la vida en el desierto en este mundo en esta zona una vida muy dura de estos digamos beduinos que hace que pues cuando van desplazándose con sus camellos aprovechen estos asentamientos para resguardarse y teníamos toda una capa de reaprovechamiento de lo que sería el edificio con lleno de hogueritas lo cual nos indica que evidentemente desde que se abandona el edificio la gente que va pasando por la zona para resguardarse por la noche entraban y hacían noche en el edificio lo cual es totalmente lógico y normal una vez sacada esta primera capa bueno ya veis lo que sería encontramos el pavimento original este pavimento hecho de losas de esquisto planas de digamos tipologías diferentes tamaños diferentes con un acceso a un umbral como fijáis aquí con este escaloncito todo el edificio va en subida en pequeña ligera pendiente o sea vamos tenemos una cota mucho más baja aquí a lo que sería la habitación final por tanto va en pequeño ascenso y como veis desgraciadamente está bastante expoliado seguramente por la degradación o por un reuso de lo que serían estas piezas tenemos muchas zonas perdidas pero bueno más o menos podemos ver bastante claramente cuál era el funcionamiento de esta habitación aquí teníamos seguramente aquí habría otro bloque que se ha perdido y que permitiría acceder a la segunda habitación y aquí la segunda habitación la cual también está bastante machacada fijaros también aquí el mismo tipo de pavimento es una habitación más pequeñita pero también mejor conservada y fijaros tenemos casi 4 metros de altura conservado de edificio con también algunos amaritos y nichos de nuevo un pequeño escalón para acceder al interior y aquí lo mismo este pavimento de esquisto muy perdido muy expoliado con algunos elementos curiosos aquí hay un banco adosado al lado y al lado solamente de tipo de operativo sin más y bueno no se aprecia muy bien quizá en la foto pero justo aquí y justo aquí que sería esto de aquí y esto de aquí serían dos bases de piedra soporte de algún elemento que desconocemos una pilastra una estatua un pebetero hemos encontrado fragmentos de pebetero sería quizá más lógico pensar en un pebetero pero no lo sabemos con seguridad pero están flanqueando un pequeño escaloncito que también de nuevo permite el acceso a la habitación final a esta habitación recortada en la roca en la cual como os digo no pudimos entrar por tanto más o menos nos permitió ver cómo era la estructura en época antigua originalmente cómo era la pimentación el acceso a las diferentes habitaciones etcétera el tema era intentar ver si podíamos determinar cuál era la función de este edificio es decir realmente era un edificio administrativo y en este sentido ya habéis visto que arquitectónicamente o en relación a las estructuras no tenemos muchas evidencias claras que nos ayuden y por tanto tenemos que fiarnos mucho de los materiales unos materiales que aquí se ha puesto una selección no sería una zona tampoco muy rica pero algunas cosas como mínimo interesantes por ejemplo hemos encontrado diferentes estatuillas básicamente esta de la cual hemos encontrado dos una estatuilla de un pájaro desgraciadamente tenemos mucha mala suerte en todas ellas nos ha conservado la cara por tanto nos ayuda pero en cambio sí que encontramos una estatua una estatuilla de bronce de Horus por tanto este hecho y juntamente el hecho de fijaros aquí el ala esto sería el ala del animal con la cabecita delante se ve también la barriga con también las plumas todo ello nos hace pensar que serían probablemente elementos asociados al dios Horus con todas digamos dudas o comillas que queráis pero lo más lógico sería pensar en ello aparte de eso todos los elementos interesantes por ejemplo esto de aquí todo un conjunto de elementos decorativos lo que sería se llama vidrio de mosaico que es un elemento muy típico en el Egipto romano asociado tanto a casas de la élite como a santuarios o espacios funerarios sería muy típico encontrarlo en estos espacios por tanto esto ya nos da cierta indicación elementos curiosos como esta plaquita que encontramos en la última fase en el último nivel asociado a la segunda habitación con una iconografía muy curiosa estos dos pajaritos con una palma en medio y los dos soles claro en el contexto cronológico que encontramos estamos pensando siglo V y este tipo de iconografía nos hizo pensar en el mundo cristiano mundo copto hemos consultado especialistas y nos dicen que tampoco se puede afirmar al 100% que es un tipo de iconografía que se puede encontrar en más contextos por tanto no podemos afirmarlo ahora bien es importante remarcar que por ejemplo en el gran templo sí que se encontró en uno de los altares una cruz grabada por tanto no se podía descartar reutilización estas zonas estos elementos como puntos de culto cristiano sería muy lógico en este contexto tardío del mundo del Egipto romano y finalmente un lote de monedas bastante interesante tanto en la primera habitación como en la segunda en la segunda muy interesante porque encontramos seis monedas junto a la estatuilla una especie de pequeño tesoro o de ofrenda son monedas básicamente que nos marcan la cronología muy bien todas de segunda mitad del siglo IV después de Cristo época de Constantino y herederos de Constantino y que tienen como característica que se preservan muy bien es decir están perfectamente están muy bien preservadas aquí podéis ver una imagen que no sé si la hace justicia pero en comparación con el resto de monedas que hemos ido encontrando están muy bien preservadas lo cual nos indica poca circulación que es un elemento interesante y entre ellas que sería un conjunto bastante bien delimitado una cosa un poco rara que sería este pedazo de moneda que sería un tetráóvolo de Ptolomeo III que evidentemente cronológicamente no cuadra para nada ¿cómo lo interpretamos? pensamos que quizá probablemente todo esto se asocia a ofrendas votivas ofrendas de monedas que es una cosa también muy típica del mundo grecorromano y por tanto estaríamos ante monedas de cierta calidad de poca circulación poco uso que se hacen como se entregan como ofrendas y entre ellas esta moneda que tendría valor por ser una moneda muy antigua una moneda de cierto valor no por la moneda en sí ni por el material sino por eso por ser una reliquia si queréis y por tanto por eso se entendería su aparición en este contexto tan tardío todo ello el vidrio de mosaico las figuritas quizá de Horus las monedas la plaquita y también la estructura del edificio y su situación nos hace pensar que probablemente no estamos ante un edificio administrativo sino que ante un templo sería el tercer templo documentado en Siqueit y por tanto Cayo tenía razón en esto o creemos que tenía razón y por tanto bueno pues eso nos indica claro estamos hablando de un asentamiento tampoco muy extenso muy grande en el cual tenemos tres grandes templos esto ya nos remarca cierta importancia cierta entidad por tanto la escalación de este edificio nos ha permitido ayudar mucho si todo va bien esperemos el año que viene si nos dan permisos tenemos financiación y todas estas cosas haremos una limpieza como mínimo de la tercera habitación para ver si nos da algún elemento que nos permita corroborar esta teoría vamos al templo la estructura más potente más interesante más remarcable conservada en el yacimiento una estructura tipo espeos este tipo de digamos templos sería un hemiespeos porque es tanto está en parte construido en la roca como construido con muros de mampostería por tanto medio medio con una estructura muy típica con una especie de vestíbulo y después tres espacios uno detrás de otro hasta llegar a la parte final la parte más profunda con tres altares también nada especialmente extraño en este contexto con una especie de construcción artificial que permitiría el acceso desde el Wadi que de hecho se ha perdido si recordáis la imagen de Cayo estaba mucho mejor conservada pero ahora no sabemos si se lo inventó directamente Cayo o si se ha perdido en estos siglos podrían ser las dos cosas y en ambos lados un par de capillitas también totalmente colapsadas en las cuales aún no hemos podido trabajar aquí veis una imagen del interior esta primera sala en la cual había dos columnas una ya se ha perdido esta evidentemente es otra artificial para que no se nos caiga fijaos hay una gran grieta aquí amenazante que da mucho miedo y que impidió por ejemplo que pudiésemos excavar en el interior es decir no tenemos narices de excavar aquí dentro hasta que no haya un proyecto de consolidación y de asegurar la estabilidad de esta estructura no vamos a excavar dentro ni mucho menos y dentro aún un par de elementos más o de espacios más y partidos que dan paso al interior fijaos aquí veis una imagen este sería el primer espacio con tres ámbitos y esto deía lugar a otro espacio con tres ámbitos con los diferentes altares cortados en la roca de los cuales hay dos un tercero no se acabó de hacer aquí imágenes de esta capilla lateral elementos decorativos elementos digamos nichos con elementos de tradición faraónica que son también habituales a este periodo grecorromano y un conjunto de espacios interesantes como elemento también muy curioso si os fijáis aquí tenemos los fragmentos de una pequeña inscripción griega de la cual desgraciadamente solo conservamos cinco letras y por lo tanto no tenemos ni idea de a quién se dedicó el templo ni cuándo y de hecho uno de los grandes objetivos cuando planteamos excavar aquí era intentar encontrar más fragmentos para intentar poder reconstruir la inscripción y tener más datos sobre la dedicación del templo de hecho Steven Seidbotham nos explica que cuando llegó por primera vez a Siquei en el suelo aún encontraba fragmentos de la inscripción la siguiente vez que fue ya no había fragmentos de inscripción con lo cual pues a ver dónde están los fragmentos de inscripción pero eran los objetivos intentar documentar algún elemento que nos permitiese acercarnos a lo que sería este tipo de la dedicación del templo aquí hay una imagen más y en estas condiciones que no podíamos excavar dentro decidimos bueno pues excavaremos en la entrada e hicimos un sondeo bastante grande en el acceso en el que sería esta zona de acceso o vestíbulo si queréis al templo en el cual pues rápidamente llegamos ya a lo que sería el pavimento que de hecho tiene las mismas características que el pavimento de administration building fijaos estas lajas de esquisto planas que van también en pendiente llegando hasta aquí aquí no se aprecia pero aquí hay un escaloncito que permite acceder a la primera habitación por tanto interesante también he dicho este que tenemos aquí una potencia de bien bien 60 centímetros para excavar en el interior del templo aquí hay mucha chicha digamos bueno finalmente ampliamos un poco el sondeo y aquí ya tenemos toda la zona limpia con todo el pavimento o parte de lo que se ha conservado del pavimento bastante de hecho mejor conservado que en el otro edificio y que entendemos que seguramente iría bajando en pendiente hasta llegar al nivel del wadi cuadrando bastante con la imagen que nos daba que yo en su momento desgraciadamente como veis la erosión del wadi constante año tras año ha acabado destruyendo esta parte y no sabemos si acababa en rampa o bien había escalones hasta el wadi pero bueno es igual elementos interesantes que documentamos por ejemplo vimos que tras limpiar esta zona que los burros de mampostería no llegaban hasta la estructura recortada en la roca sino que había un acceso lateral a las dos capillas estaban comunicadas también interesante o por ejemplo cosas raras fijaos este agujero que tenemos aquí al lado de esta pared de la pared norte un agujero relleno que encontramos relleno de cerámica cerámica además muy tardía lo que se llama como Eastern Desert Wear que es una cerámica tardía de este periodo entre 4 y el 6 después de Cristo después lo veremos y que no sabemos muy bien que era obviamente es un punto de posición tardía pero no tenemos muy clara cuál es la función de hecho si os fijáis aquí hay una especie de agujero en la pared si entras dentro de agujero es una zona con una especie de gruta construida o recortada con una especie de cama con armaritos y todo no lo hemos tocado por lo tanto no sabemos cronología ni nada una de las opciones que pensamos quizá la idea esa de un reaprovechamiento en época cristiana que algún señor de estos eremitas viniese aquí y reaprovechase este templo es una cosa muy habitual en esta fase y pues tuviese aquí su habitáculo y esto lo utilizase para tirar la basura sin más sería una opción evidentemente tenemos una idea tendremos que realizar una limpieza de esta zona para ver también el año que viene si tenemos suerte para ver si nos da una pista más de tipo cronológico pero como elemento interesante lo es bastante materiales evidentemente es la zona donde hemos encontrado mayor número de materiales os he puesto solo una muestra han salido muchísimas cosas que ya sé que para en comparación con otros periodos o momentos faraónicos no es una maravilla pero para nosotros es muy interesante teniendo en cuenta el contexto en el cual estamos esta zona tan alejada del desierto oriental cerca del área nubia tenemos elementos votivos típicos camellos cortados en el esquisto es un elemento muy típico tenemos elementos bueno amuletos varios exvotos con este pie figuritas en piedra curiosas de debilidades de tipología clásica difíciles de identificar esto es un dios al principio pensábamos que era una diosa pero tenía pene con lo cual estábamos un poco descolocados no pensábamos hermafrodito o alguna cosa así pero una especialista este año nos ha dicho que no que es un dios no hay problemas pero no sabemos cuál ni mucho menos o este de aquí que es muy curioso de nuevo la maldición de Siket que es que siempre perdemos la cabeza aquí tenemos un personaje montando lo que parece un caballo de mar con lo cual la hipótesis más clara es que sería una nereida pero tampoco lo tenemos claro es curioso tener una nereida aquí en medio pero bueno elementos también interesantes esto es lo que se llama un plato de esteatita muy interesante porque es un elemento muy típico de este periodo de esta fase romana vinculado normalmente a contextos culturales en el cual se aparece nuevamente se presenta a Horus y a Isis en el reverso en la parte interna del plato lo digo que es muy interesante porque en este contexto no nos llama la atención pero encontramos otro fragmento en el administration building por lo tanto otro elemento que nos refuerza quizá el vínculo con el mundo cultural y otro elemento curioso como esta cabeza muy rara muy extraña hecha en piedra nosotros decíamos cabeza de nubio pero tampoco lo tenemos muy claro es una cosa este mundo fronterizo un poco raro que a veces te encuentras cosas que no sabes muy bien cómo cualificar pero que evidentemente nos remite a esta zona fronteriza a este punto de contacto con esta área nubia blemia hablaremos de los blemios que solamente tenía una presencia muy directa en el asentamiento elementos como pan de oro por tanto mostrando una decoración rica en el interior que se ha perdido aquí otros elementos ornamentales de piedra amuletos de diferentes tipos sería así más de tipología faraónica Osiris Arpócrates Horus etcétera también un lote monetario bastante peor preservado que en el otro caso y este sería el único fragmento de inscripción que encontramos en el sondeo con lo cual como podéis comprobar no nos ayudó en nada no hemos podido tener suerte en este sentido por tanto o se ha perdido o se ha expoliado o se ha desmachacado lo que sería la inscripción porque el material en este caso sería esquisto de talco que es un esquisto un poco más digamos débil y ese material tan débil ha hecho que se pierda una parte de estos elementos por tanto todo un conjunto de materiales que nos permiten por eso confirmar que estamos ante un templo típico de este periodo y con una cierta riqueza y cronología lo mismo estamos cronología como mínimo de fase romana imperial hasta época bizantina y aquí la imagen final de lo que sería el templo como lo dejamos es interesante porque es la zona la cual siempre los turistas vienen a visitar cuando vienen los safaris no ven nada más que el templo paran en el templo les pega el rollo el guía y se van claro aprovechamos nosotros cuando estábamos excavando que venían cada día turistas y como estaba un compañero excavando les dijimos hombre si queréis os explicamos un poco lo que sabemos lo que estamos encontrando arqueológicamente y tal y claro el problema es que aquí la tradición es la que decía que este era el palacio de Cleopatra porque en las fuentes hay ciertas referencias a la predilección de Cleopatra por las esmeraldas que es una cosa de la explotación en la época tolemaica pues bien estábamos ahí con el guía y los turistas nuestro compañero explicándole todo con detalle lo que se ha ido y cuando acababa la explicación el guía decía sí, sí, muy bien pero es el palacio de Cleopatra hay cosas con las cuales no puedes luchar y por lo tanto es el palacio de Cleopatra y ya está pero bueno digamos que más o menos lo dejamos un poco adecentado para que en previsión de empezar un proceso de consolidación importante como mínimo que no lo machaquen mucho los turistas cuando lleguen y ya para acabar no sé cómo voy de tiempo bueno más o menos el Six Windows Building Complex que es el otro espacio donde intervenimos y el que solamente nos dio más información desde un punto de vista histórico o económico o social y es uno de estos complejos que hemos enseñado antes con este edificio muy bien conservado Six Windows aquí hay cuatro aquí hay dos más no es que se equivocaran contando hay seis ventanas lo puedo certificar pero digamos que bueno como veis también perfectamente preservado un conjunto de estructuras asociadas en diferentes terrazas y uno de los edificios más interesantes que pensábamos en ese momento que era eso seguramente una casa de la élite de gente de cierta capacidad adquisitiva ya veremos que esto ha cambiado mucho empezamos hicimos excavación tres sondeos en la primera habitación del edificio principal en la segunda habitación y en el edificio en la parte de abajo el edificio principal pues bueno pues fue bastante típica la excavación eran suelos en este caso de tierra batida no eran pavimentos bien hechos sino tierra batida tierra machacada sin más con diferentes capas diferentes ofrendas votivas típicas también en el periodo recordad lo que os decía pero lógicamente las estructuras preservadas son del periodo tardío cuatro o seis de hecho las monedas de aquí también mayoritariamente segunda mitad siglo cuarto por lo tanto nos marca cuatro o cinco como mucho seis muy tardío pero lo interesante fue que si os fijáis aquí este elemento es una especie de cimentación de piedra que nos habla de una ocupación previa por lo tanto sería una de las mejores evidencias que tenemos de una ocupación en periodo alto imperial en el asentamiento por lo tanto aunque no tenemos muchos datos porque está muy machacado sí que es evidencia clara de que hay una ocupación previa a esta fase más tardía y que hay una explotación de las minas de esmeraldas previa ahora bien la gran sorpresa fue cuando entramos en la segunda habitación aquí fijaos esto bueno un pequeño agujero de palo ya de poste perdón ya veremos después porque lo pongo porque es interesante la segunda habitación apoyada en la roca en la montaña muy llena de colapso aquí veis nuestros trabajadores haciendo la ardua tarea de intentar limpiar esto nos pedía más dinero después porque estaban cansados de sacar piedras pero digamos que fijaos aquí no se aprecia muy bien pero el derrumbe llevaba por aquí o sea estaba colapsado de todo lo que había ido cayendo dentro ahora bien lo más interesante es que en esta parte de aquí había como una especie de armarito o nicho como los típicos que habíamos visto en los otros edificios que decíamos que era un punto o siempre se había dicho que era un punto de almacenaje ¿qué sucede? que cuando empezamos a descubrir y a excavar nos dimos de cuenta que no era un punto de almacenaje sino que era una mina era un acceso a una mina es decir es un acceso a una veta de berilo evidentemente esto nos cambia totalmente la concepción que teníamos del propio yacimiento de tal modo que ahora pensamos que estas estructuras en lo que sería la vertiente de la montaña que tampoco eran muy lógicas ¿por qué construyes casas en estas zonas tan complicadas? no tenía mucha lógica y que todas ellas siempre todo el mundo y lo podemos ver en el yacimiento decían pues sí hay un pequeño nicho en la parte de atrás posterior seguramente un punto de almacenaje etcétera pues ahora pensamos gracias a este edificio que seguramente es que no son casas es que son concesiones de minas es decir puntos de explotación del berilo claro el elemento y de hecho se vio muy claramente aquí vemos la boca de mina la foto no es la mejor pero no se ve pero esto continúa para abajo de hecho no entramos mucho pero nuestros amigos de la zona se han dedicado este año fuimos a la mesa de yacimiento tapamos tapeamos la mina cuando la dejamos la han abierto y la han saqueado toda pensando no sé qué encontrarían la verdad porque evidentemente no hay nada no quedan ni esmeraldas ni nada y aparte las esmeraldas que hay no tienen ningún valor a día de hoy pero bueno alrededor de esta habitación encontramos centenares de fragmentos de berilo lo cual nos indica un trabajo in situ se encuentran los grupos de piedra y se hace un primer trabajo para extraer la piedra buena digamos y en general la idea esta de que estamos entre estructuras de tipo productivo protegiendo las zonas de explotación y esto es muy interesante para hablar de unos elementos que tenemos más dudas en general en el desierto oriental con este tipo de explotaciones que sería la propiedad es decir quién tiene la propiedad de estas minas quién las controla quién las explota no tenemos ni idea ya lo veremos después que en nuestro caso el problema del Montes Manalcus es que no tenemos textos no hemos encontrado ni un solo óstraca ni un solo papiro con lo cual no sabemos por dónde tirar tenemos el ejemplo de las canteras imperiales que evidentemente son de propiedad imperial aquí no tenemos dudas pero en estos casos las minas de oro las minas de amatista las minas de esmeraldas no tenemos datos claros esto nos permite pensar que quizá eran concesiones mineras privadas porque evidentemente si estás en una concesión en una explotación estatal no hace falta que protejas las entradas el Estado ya se encarga de protegerlas en cambio si tú construyes estructuras muy potentes alrededor de una boca determinada quizá es un indicio de que esto es una concesión privada que se da a una familia determinada y que paga unos impuestos a cambio de explotar esta beta concreta por tanto esto nos cambia totalmente radicalmente la visión del yacimiento y ahora pensamos que probablemente las casas serían lo que se excavó en el nivel del Wadi lo que habíamos visto antes y en cambio todas estas estructuras en la vertiente serían minas serían estructuras mineras ya veremos después más ejemplos evidentemente esto se tiene que corroborar con más años de excavación pero ya veremos que viendo con estos ojos las estructuras que tenemos cuadra todo mucho mejor como momento interesante fijaos esto es muy pequeñito probablemente esto nos está indicando que trabajaban gente muy pequeñita o probablemente niños por tanto es un elemento que también es muy típico en el mundo grecorromano la utilización de niños para este tipo de trabajos seguramente también se encontraba en este yacimiento esta es la otra zona que excavamos la parte de abajo en la cual encontramos esta estructura que pensamos que podría remitir a una estructura de tipo cocina podría por paralelos parecerlo y es que además encontramos esto relleno de cerámica básicamente ánfolas cerámica de almacenaje con lo cual tendría lógica estamos en un complejo productivo con trabajadores que van trabajando en la zona que haya un punto para almacenar o para cocinar o para mantener a los trabajadores más o menos nos cuadraría bastante pero no acabamos de excavarlo del todo no tuvimos tiempo de excavarlo del todo pero todo indica que seguramente iría por ahí la cosa y aquí algunos materiales que encontramos elementos de tipo votivo como este brazo también un lote monetario bastante interesante muy mal preservado como al contrario del otro edificio es normal que encuentres monedas si hay trabajadores que se les paga tienen monedas y se les caen por lo tanto cuadraría bastante bien y algunos elementos de tipo militar como este magnífico broche esmaltado en este contexto el deserto oriental probablemente vinculado a un personaje militar un par de flechas ya se habían encontrado flechas en las excavaciones previas por tanto evidencias de que quizá tenemos población militar rondando por el yacimiento lo cual también tendría cierta lógica para controlar este recurso de cierto valor no sabemos si serían militares vinculados al que sería el estado romano o digamos privados pero parecería que habría personajes militares rondando en el yacimiento y esto nos lleva a partir de estos datos a hablar un poco de lo que sería la minería de esmeraldas que podemos saber alrededor de la minería de esmeraldas todo esto no solo da parte de lo que sabemos nosotros ahora sino también de todo lo que se ha hecho antes del estudio de las fuentes etcétera que si bien no nos permite conocerlo con mucho mucho detalle sí que nos permite acercarnos un poco a cómo podría haber sido este tipo de explotación y sabemos algunas cosillas lo primero lo decía antes nos faltan textos hasta que no tengamos más textos será muy complicado a través solo de la arqueología poder entender cómo funciona el sistema productivo algunos elementos sí que podemos conocerlos bien por arqueología pero otros la propiedad el régimen de trabajo el tipo de trabajador podemos hacer hipótesis pero nos faltan estos textos para poder aproximarnos en talla ya veremos que aún unas cosas sí que sabemos pero otras nos faltan mucho esperamos que en otras campañas ya tenemos algunos puntos claves para intentar ver si podemos recuperar basureros y zonas para poder recuperar ostracas sobre todo que es lo que nos podrían dar más datos el elemento importante de retener esta esmeralda sería verilo como decía antes un mineral que aparece en zonas de esquisto flogopítico en la cual hay vetas de cuarzo y en este punto en las vetas de cuarzo aparecen pequeños clúster de lo que se decían esmeraldas fijaros aquí tenéis una imagen de lo que sería una aparición típica de esmeralda son muy pequeñitas 3 centímetros como mucho por tanto piezas muy pequeñas esto es interesante para después analizar por ejemplo las joyas de los retratos de Fayum para saber si es una esmeralda o no son en general piezas muy pequeñitas y de poca calidad es decir ni mucho menos pensemos en esmeraldas las esmeraldas colombianas esas piedras magníficas de un color precioso no son piedrecitas de no mucha calidad en relación con lo que sería la esmeralda como tal ahora bien la gran importancia de este elemento que no lo he dicho antes es que en principio entendemos que es la única fuente de obtención de esmeraldas dentro del imperio romano no había otra fuente en principio de momento documentada se habla de unas minas en Austria pero no se ha podido documentar que sean de época antigua con lo cual la fuente más directa de aprisionamiento sería esta zona de Montesmeraldas y esto es lo que le da más valor a las esmeraldas y es también lo que explica por otro lado la calidad que se mantenga la explotación puntual de estas minas en época islámica hasta el siglo XVI ¿qué pasa en el siglo XVI? los conquistadores españoles llegan a América y empiezan a explotar las minas de Colombia y de otras zonas de muchísima más calidad con lo cual en ese momento se abandona se frena la explotación de esta zona que evidentemente tiene unos costes logísticos brutales por lo tanto eso nos explica un poco este tipo de explotación una explotación basada en túneles y galerías veremos ahora ejemplos en los cuales se utilizaba herramientas como picos de hierro martillos y escarpas para poder ir extrayendo o ir siguiendo estas vetas es decir perdón el proceso era muy sencillo esta gente encontraba una beta y la seguía y la seguía literalmente y tenemos podemos ver algunas galerías que van haciendo unos movimientos muy extraños como si fuese un gusano que va siguiendo y van siguiendo las vetas literalmente y van sacando hasta que se acaba la beta incluso también tenemos extracción superficial en betas superficiales y si os fijáis aquí se ven muy bien las marcas del uso del martillo de la escarpa o del pico en este caso muy brevemente el tema de los trabajadores ayer se habló un poco del tema de minería de oro atárquides etcétera en época romana en general para estas zonas productivas del deserto oriental hay una visión generalmente mayoritaria una tendencia a pensar que la mayor parte de estos trabajadores no eran esclavos ni convictos ni mucho menos sino que la mayoría eran trabajadores libres esto lo vemos sobre todo por ejemplo con los dos tracadermons claudianus en la cual se nos aparecen familias que están viviendo en estas zonas muchas de ellas procedentes de Valle del Nilo y que libremente a cambio de un pago o explotando personalmente estas zonas pues trabajaban en estas áreas por lo tanto en principio no contemplamos una presencia masiva de digamos de población esclava habrían seguramente pero no serían la mayoría de hecho es un proceso técnico complejo sacar estas esmeraldas no es sencillo con lo cual no cualquiera podía hacerlo solamente eran profesionales o gente preparada formada para poder llevar a cabo esta acción y acompañado de ellos evidentemente tampoco trae detalle porque no tenemos muchas pruebas pero tenemos que esperar la presencia de oficiales civiles y militares controlando esta explotación pero ello se vincula con el tema de la propiedad y como tampoco lo tenemos muy claro pues se tiene que ir un poco con cuidado a la hora de afirmar ello pero se tendría que esperar la presencia de alguien controlando estas explotaciones y también evidentemente también tendríamos que tener sistemas de registro de la producción en el caso del Mos Claudianos las zonas canteras imperiales están muy bien documentados en nuestro caso no lo sabemos pero se debería esperar que tuviese que haber algún tipo de forma de control de lo que sería la producción pero no tenemos detalle porque no lo sabemos con claridad y ahora vamos a ver algunas imágenes de estas minas que están a centenares está la montaña como un queso gruller todo agujereado tenemos pozos tenemos sí pozos galerías cortadas horizontalmente tenemos frentes de mina gigantes aquí veis este frente de mina cortado que no se ven bien pero se ven perfectamente lo que serían las marcas de las herramientas y aquí alguno de los pozos más importantes este pozo hace unos tres metros de ancho y unos cinco metros de profundidad y desde aquí sigue para adentro varios metros de profundidad en algunos se ha bajado ha habido algunas incursiones que hablan de centenares de metros hacia dentro de la montaña en algunos casos con estructuras tan potentes Cayo nos decía que en Zavara había unas de estas minas que podían tener a la vez hasta 300 trabajadores quizás un poco exagerado Cayo tenía una tendencia a exagerar pero nos indica que eran digamos estructuras muy potentes y un abasto de la producción muy muy importante uno de los elementos que queremos hacer el año que viene lo teníamos ya todo preparado para este año pero no hemos podido por los permisos es hemos hablado con un arqueólogo espeleólogo que va a bajar a documentar las principales minas y veremos a ver qué nos encontramos Cayo dice que encontraba aún las cestitas las cuerdas y todo dentro de las minas por tanto esperamos tener suerte y poder encontrar todo esto dentro de lo que serían los pozos de Siquet o de otros asentamientos aquí veremos otros ejemplos con algunos elementos un poco raros que no sabemos si son de uso funcional o votivo en estos frentes edificios y ahora vamos al tema de los edificios productivos un par de ejemplos de estos edificios aquí tenemos un edificio aquí en la parte frontal accedes a la habitación que toca a la roca y te encuentras esto un espacio de almacenaje tal no sé cuántos te metes dentro miras y al fondo ves como hay un agujero que va para abajo por tanto seguramente una mina no es un espacio de almacenaje sino que es una mina o el edificio el tripartite building que decíamos antes un edificio no he puesto la foto en la imagen entera pero es un edificio formado por tres habitaciones como dice su nombre en la parte central construida con muros de mampostería y a lado y lado estructuras de este tipo que inicialmente pensábamos bueno habitaciones que aprovechan la roca para construir si os fijáis no sé si se ve aquí muy bien pero esto se hunde entonces pensamos que probablemente no son habitaciones sino son puntos digamos centralizados de explotación con una parte central de control y a lado y lado puntos de extracción por lo tanto esta idea de los edificios productivos que cada vez va cobrando más forma como hipótesis general para interpretar el yacimiento y bueno aquí os pongo otros casos de este tipo de minería en el mismo Wadi tenemos el caso de Middle Seacate una zona espectacular si os fijáis esto es una rampa artificial construida por los romanos 1600 metros de largo que permitía comunicar el nivel de Wadi con la zona de las minas en la cual la parte de arriba tenemos todo un conjunto de edificios solamente o santuarios o puntos de control administrativo porque son muy grandes vinculados a esta explotación y en la parte de arriba estas minas lo que hablábamos del cuarzo antes de si se reutilizaba el cuarzo no el cuarzo se rompía y se tiraba tal cual en la entrada de la mina aquí vemos algunas minas fijaos todo esto es de trito son toneladas y toneladas de trito que nos habla de una explotación muy intensa de estas minas ya veremos después en Zabara que también pasa lo mismo y aquí el interior con todos estos centenares de pequeños canales que nos adentran dentro del territorio y toda la zona está plagada como digo como un que se gruyer de agujeros dedicados a la minera esberalda con asentamientos más importantes también más importantes como Nodos y Kate etcétera esto nos lleva por ejemplo al tema de la distribución ¿cómo se llevaban estas esmeraldas desde el yacimiento hacia el valle del Nilo? entendemos que prioritariamente se dedicaba o se llevaba hacia el Nilo no hacia los puertos porque básicamente no tiene sentido llevar esmeraldas hacia la India por ejemplo cuando en la India ya tienen sus propias piedras preciosas por lo tanto entendemos que iba dedicado básicamente hacia el imperio ¿cómo lo hacían? pues en el caso por ejemplo de Miel Sikai lo hemos visto aquí veis la magnífica rampa que permite comunicar la parte de arriba con la base del Wadi y en la parte de abajo pues habrían como caravanas en las cuales se llevaría esto hacia el Nilo básicamente se utilizan dos animales los camellos y los burros que tenían digamos ventajas y desventajas por ejemplo en el caso del camello tiene la ventaja de esta gran capacidad de digamos de movimiento con poca agua por ejemplo pero en cambio el burro es mucho más digamos asumible para zonas montañosas si pones un camello en una zona montañosa lo pasa bastante mal en cambio el burro es mucho más adaptable seguramente uno de estos dos animales se utilizaba para trasladarlo y tenemos elementos como estas animal-certaining lines que serían cercados en los cuales entendemos que serían donde estarían estos animales y que se han encontrado diversos en la zona por tanto una distribución a partir de estas caravanas que evidentemente varía mucho en relación con las canteras imperiales en las cuales tenemos que mover bloques y toneladas es un elemento un poco diferente y otro elemento importante es el tema de la protección es un elemento curioso en las canteras imperiales tenemos elementos fuertes muy importantes en el caso de monos claudianos por ejemplo en los cuales sirven claramente para hospedar digamos militares y controlar estas zonas en esta área en la zona de las minas de meraldas y también en general en las minas de oro en las minas de amatista no parece que haya una estructuración militar tan poderosa esto aún no sabemos por qué pasa seguramente yo creo que se vincula con el tema de la propiedad canteras imperiales vinculadas al poder imperial y por tanto al ejército regular estas zonas quizá zonas de producción privada que tienen otra forma de protegerse pero hay elementos como los escopeloic que encontramos en las partes altas también una especie de puntos de vigía y algunos fuertes ya veremos después de Apolonos que es el único fuerte que tenemos en toda la zona de Wadi Kemal interesante los escopeloic mayoritariamente por lo que se ha estudiado sobre todo en las canteras imperiales son torres de vigía que lo lógico sería pensar que están orientadas hacia el exterior para controlar incursiones externas pues no la mayoría están orientadas hacia el interior seguramente para controlar lo que sería la explotación la producción y los trabajadores y también para comunicarse entre ellos por tanto es un elemento como mínimo curioso y que se ha utilizado mucho para el tema de los esclavos los convictos pero la tendencia a día de hoy es más bien pensar en un elemento de comunicación y finalmente pues como prueba más clara de lo que sería la importancia de este comercio de esmeraldas tenemos diferentes elementos que nos permiten corroborar el valor que se le daba a la esmeralda que en principio venía de nuestra zona en lo que sería el mundo romano o el Egipto romano si queréis por ejemplo tenemos que la arqueología nos permite documentar de forma muy habitual esmeraldas en contextos muy alejados de todo el imperio de hecho reconozco tengo una especie de formación profesional ahora cada vez que entro a un museo lo primero que voy es a ver si hay una zona de joyería para ver si encuentro esmeraldas porque son mías son de Guadigemal y de hecho por ejemplo os pongo este ejemplo muy interesante esto es el museo de NIS en Serbia que fui hace poco a un congreso y tenía zona de joyería encontramos varios collares en los cuales se hablaba pues un collar de tal 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 hecho de cuarzo verde bueno yo os puedo decir que esto es cuarzo verde sin duda ahora yo os puedo decir que esto o esto son esmeraldas segurísimo por lo tanto digamos que a pesar de que a veces no se acaba de cuadrar muy bien es evidente que hay una difusión importantísima de la esmeralda como elemento de lujo en el mundo del Egipto romano y el otro gran ejemplo que antes se citaba sin duda serían los famosos retratos del Fayum que a mi hermano supongo a todo el mundo le suena que aunque tengan este nombre no son del Fayum se encuentran por todo Egipto pero que son elementos de representación funeraria en los cuales sobre todo en los retratos femeninos encontramos las señoras con sus mejores galas con sus mejores joyas y entre otras cosas uno de los elementos más comunes serían las esmeraldas fijaos aquí por ejemplo unos pendientes que incluyen elementos de oro perlas y esmeraldas collares con oro y esmeraldas pendientes de nuevo con esmeraldas esto de aquí verde no sería una esmeralda lo que decíamos antes es demasiado grande para ser una esmeralda seguramente quizá un cuarto verde pero no es una esmeralda seguramente o la mejor esmeralda que encontraron en toda la historia de la explotación en Guadigamal pero digamos es un elemento que nos remarca la importancia de este comercio dentro de lo que sería este mundo del Egipto Romano y del Imperio Romano en general que demuestra el porqué de esta explotación por lo tanto esto es un poco lo que podemos ver alrededor de la mina y de esmeraldas y ahora muy rápidamente porque ah bueno me queda esto el tema de la perdón el tema de la cómo vivían en el desierto muy brevemente el principal problema sería el agua cómo se abastecen de agua os pongo solo un ejemplo porque es un tema que siempre nos rompe la cabeza porque los pozos que entendemos funcionaban en ese momento se han perdido mayoritariamente están colapsados por lo tanto es una cosa que siempre nos preocupa por ejemplo de este año hemos ido a visitar un yacimiento que ya conocíamos el yacimiento Shenshef situado más al sur de nosotros al sur de Berenique un yacimiento espectacular también de cronología tardía también con estructuras perfectamente preservadas que no sabíamos por qué aparecía ahí como una seta no teníamos ni idea en esa zona totalmente aislada de las vías principales pues bien llegamos hicimos un poco de visita y en la parte posterior del yacimiento a unos 100 metros detrás nos encontramos en medio del Guadi esto lo que sería un bir un surgimiento natural de agua como si veáis una especie de pequeño lago con agua de calidad agua buena y que por tanto explicaría seguramente por qué hay ese yacimiento allí por qué hay agua y por qué no podemos descartar que seguramente incluso se controlara y se fiscalizara esta fuente de agua por tanto había agua en el desierto y sobre todo a partir de los pozos es como se aseguraba la sobrevivencia de esta gente por respecto a los alimentos pues había un elemento de producción local un pequeño cultivo una pequeña ramadería esto se interpretó en su momento como pequeños tiestos para cultivar plantas a día de hoy ya no sabemos muy bien si es así pero están situados fuera digamos en el patio por lo tanto podría ser pero mayoritariamente habría una aportación de comida del valle del Nilo seguramente se complementaba con los dos elementos y ya para acabar un poco con esta revisión solo apuntar si alguien dice que después podemos hablar o me lo pueden preguntar recordar que como os decía la mayor parte de estas estructuras se asocian al periodo tardío este periodo bizantino entre el siglo IV es un periodo en el cual tenemos un contexto en esta zona un poco complejo en el cual Roma se está retirando hacia el sur no tiene capacidad lo que hablamos de lo de Casqueno Diocliciano abandona lo de Casqueno Augusto lo incorpora y Diocliciano lo abandona porque no tiene capacidad para mantenerlo y tiene que hacer frente a un conjunto de pueblos los blemios famosos de las fuentes que están haciendo incursiones e intentando imponerse en esta área un conjunto de poblaciones seminomáticas del área que intentan empujar a Roma que en las fuentes aparecen como personajes que no tenían cabeza que tenían la cabeza en el pecho una cosa un poco curiosa sea como sea arqueológicamente los tenemos muy bien documentados la principal muestra sería este Eastern Desert World esa cerámica local preciosa que encontramos a patadas en Berenique la fase tardía y en el Wadis y Kate y que por tanto nos indica que esta gente estaba por allí y de hecho no puedo avanzarlo porque es novedoso y no se puede decir aún pero este año en Berenique hemos podido encontrar muchos elementos que nos refuerzan en la idea de la importancia de estos personajes en esta zona y que seguramente quizá teníamos que empezar a repensar esta idea de esta zona como una zona romana en este periodo y que quizá es una zona mucho más indígena de lo que pensamos y solo para comentar en el caso de las minas de Esmeraldas teníamos una referencia un poco rara de un señor que se llama Olimpio Doro del siglo V que nos decía que en el siglo V para visitar las minas de Esmeraldas tenías que pedir permiso al rey de los Blemios quizá ahora la arqueología nos está empezando a demostrar que seguramente esto tenía cierta razón de ser porque quizá en este momento realmente esta zona no estaba bajo control de Roma sino bajo control de los Blemios y ahora sí para acabar y muy rápidamente os hago una misión muy rápida de lo que sería la otra parte del proyecto más allá de la excavación que sería la prospección prospección visita de los yacimientos para básicamente documentar este patrimonio que ya ayer veíamos con el profesor Lui que está en peligro y de nuevo también insisto en el tema de la minería ilegal de oro este año hemos ido a todo un conjunto de visitas y prospecciones en la parte norte de bueno prospecciones no, visitas más bien en la parte norte de lo que sería Wadi Gemal en el límite norte en la zona de Wadi Gadir y Zabara y nos hemos encontrado con esto fijaos las máquinas reventando la roca y esto es un Wadi esto es un Wadi hice unas fotos unas cuantas fotos del Wadi es un Wadi literalmente destruido por los bulldozers solo han dejado un pequeño paso en el medio para los coches pero básicamente tenemos trincheras de centenares de metros que lo que buscan es hora lovial tal modo que están reventando literalmente los Wadi lo cual evidentemente pone en peligro clarísimo no solo el patrimonio natural sino también el patrimonio arqueológico y nos da una cierta sensación de urgencia de necesidad de intentar documentar lo máximo posible antes que desaparezca y esto no es en relación con nosotros con nuestro proyecto no es porque sí pero si fijáis fuimos a ver el yacimiento de Zabara que ahora os mostraré una foto y fijaos los bulldozers llegaron al yacimiento y tenemos muestras de paladas para solamente hacernos especies sondeos para ver si realmente hay oro o no por lo tanto es una situación un poco complicada que nos pide que intentemos avanzar lo máximo posible en lo que se llama la documentación de estos asentamientos porque probablemente si no en 10 años muchos de ellos habrán perdido y os pongo una visión muy rápida de algunos de estos asentamientos otros asentamientos que hemos documentado y que están documentados en la zona Wadi Nugrus en el Wadi paralelo a Wadi Siquei seguramente el asentamiento más similar a lo que sería el nuestro fijaos de nuevo estas estructuras en la base del Wadi y en la parte de la vertiente estas estructuras gigantes no hemos excavado nunca pero quizá ahora también nos esperamos a ver de otro modo estas estructuras en la vertiente ya veremos si se confirma un poco en este caso pero tenía una estructura similar y aquí os pongo esto sería posiblemente un templo estructuras muy potentes de nuevo con todas ventanitas edificios perfectamente preservados etcétera un yacimiento muy espectacular Wadi Nugrus y aquí os pongo una imagen de la vertiente creo que es este del yacimiento también muy importante Apolonos importantísimo como decía antes el único fuerte documentado en la zona de Wadi Gemal un fuerte que es el único pero que es muy espectacular aquí os he puesto una imagen de hace unos años porque se ve muy bien aquí esto es un coche fijaos es un fuerte que se ha perdido seguramente dos terceras partes ya se han perdido por la erosión del Wadi pero aún así lo que queda son dos muros de unos 100 por 70 metros si hacemos una digamos extensión lógica de lo que sería un fuerte típico en el deserto oriental estamos hablando que probablemente sería el fuerte más grande de todo el deserto oriental en época romana una bestialidad absoluta que está muy bien preservado lo que queda fijaos esto sería el muro creo que es el muro norte fijaos aquí habían cuatro metros de muralla conservados perfectamente aquí el otro muro que tenemos aquí en el cual se aprecian estructuras perfectamente están perfectamente las estructuras conservadas lo cual se puede excavar y aquí la parte de arriba de este muro más alto con los diferentes torres de hecho es una zona que más interés nos despierta de hecho estaban los permisos de este año y no nos han dejado ir estamos muy enfadados teníamos muchas ganas de excavar aquí porque normalmente en los fuertes otra cosa no pero documentos o ostraca se encuentran de forma abundante entonces si algún sitio tenemos esperanza de encontrar textos es aquí y estamos ansiosos por poder ir y a ver si encontramos un basurero o restos de ostraca que nos ayudaría mucho a entender cómo funciona este sistema seguramente porque es un punto de control importantísimo de lo que sería la explotación de oro de esmeraldas de la zona por lo tanto es uno de los puntos importantes para mirar Zavara este es el primer yacimiento que documentó cayó en su momento una de las zonas de mayor potencia de explotación de minerales de esmeraldas fijaros aquí esto es una de las vertientes toneladas y toneladas y toneladas de detrito de las minas por lo tanto hay una explotación muy intensa en este caso en época islámica también si vas mirando por el suelo te encuentras multitud de fragmentos de cerámica islámica vidriada con lo cual explica una digamos explotación rápida en el territorio también en época tomana justo en la entrada hay un precioso cementerio islámico con lo cual nos habla de una explotación intensa en época islámica y recordad que en el siglo XIX se intenta volver a hacer esta explotación pero como no es rentable pues se acaba cerrando aquí a uno de los pozos estos son los que decía Cayo que tenían 300 metros para abajo con muchísima gente que podía trabajar que eran espectaculares esos son los puntos que podíamos algún día intentar entrar estructuras protegiendo las minas como en Siquei y en la parte de abajo estas casas también bastante bien preservadas de lo que sería donde vivirían los trabajadores Calmarfua otro ejemplo también muy interesante cerca de a un kilómetro solo de Apolonos fijaos también todas estas estructuras un poco más sencillas en el Wadi pero con un conjunto de zonas más importantes lo que se conoce como un posible edificio administrativo un posible templo en esta zona un edificio que se considera quizá asociado al procesamiento de la Esmeralda pero no se acaba nunca con lo cual es una cosa que no sabemos con certeza este es uno de mis favoritos Geli es un yacimiento espectacular un poco más al sur de Apolonos esto es una toma una foto desde la parte de arriba de la mitad una mitad de yacimiento fijaos centenares de estructuras perfectamente conservadas casas complejas muy complejas muy grandes otros edificios de tipo más importante esta especie de conurbaciones con una casa central y diferentes casas alrededor algunas muy bien conservadas estructuras perfectamente definidas un yacimiento en el cual no se ha hecho nada aún está totalmente virgen otro dos objetivos algún día es llegar aquí y al menos topografiar las estructuras porque se tiene que hacer pero ya os digo que es una faena ingente que esperamos hacer algún día pero ya veremos esto aquí es tardar varios años en topografiar todo esto pero se tiene que hacer porque evidentemente es un yacimiento importante al cual no tenemos ni idea de la función que tenía no está en una vía principal no tiene minas no sabemos cuál sería su función bueno solamente una función de hábitat sin más pero tenemos que saber más de lo que sería yacimiento y ya para acabar sencillamente decir que a pesar de que hay mucha cosa conocida todos estos yacimientos ya se conocían de antes no los hemos descubierto nosotros hemos ido a hacer prospección o visitas pero no se conocían de antes pero aún de tanto en tanto puedes tener la suerte de encontrar un yacimiento nuevo este año cuando fuimos a visitar Sabara nos perdimos lo puedo decir fue algo casual nos perdimos porque la mayor parte de caminos hacia Sabara habían sido destruidos por la minería de oro con lo cual tuvimos que hacer una vuelta espectacular llegamos a una zona cerrada a un valle cerrado que no tenía salida y íbamos con el coche y empezamos a ver estructuras decimos párate que aquí hay un yacimiento y bajamos y efectivamente pudimos documentar un yacimiento muy pequeñito al oeste de Sabara de aquí el nombre Sabara West también muy complicado como veis pero que si os fijáis está muy destruido pero igualmente tenemos una treintena de estructuras más o menos bien preservadas algunas curiosas como esta con piedras enclavadas que pensamos que son recintos de ganado para cabras o ovejas y que nos habla de una pequeña comunidad que vivía digamos satélite a lo que sería esta zona de explotación de esmeraldas época tardía siglos 4-7 muy tardía y que nos ayudaría un poco a complementar lo que sería más allá de las grandes explotaciones donde vivía esta población en la zona esta población es de transhumancia ganada por lo tanto aún a día de hoy aún podemos tener la suerte de encontrar yacimientos que más allá de que sean intactos nadie conozca por lo tanto sería otro ejemplo y bueno con esto pues del rollo acabo evidentemente yo soy el director de proyecto y el que ha explicado esto pero es un equipo más grande en el cual pues un equipo catalano gallego y aquí con mis compañeros que fuimos los que sufrimos y disfrutamos de la primera campaña que permitió pues llegar a ofrecer estos datos y bien con esto ya acabo sencillamente agradecemos vuestra atención gracias aplausos aplausos aplausos